Ah, 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 ah En esta noche, en el 2004, Alinolaru y GEO ¡Pero todos los romanos advertenidos! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Vamos a ti no rogues a ir! ¡La, da, la, la! ¡Si traiesti ca si en rai! ¡La, di, da, la, la! ¡Vamos a ti no rogues a ir! ¡La, di, da, la, la! ¡Si traiesti ca si en rai! ¡La, di, da, la, la! ¡La, di, da, la, la! ¡Dumnezeu nu te da noroc! ¡Dacă nu te zapi puțin! ¡La, di, da, la, la! ¡Banii, locii, ne nu vin, mă! ¡Ha, ha, 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 hei! ¡Ha, hei! ¡Ha, ha, hei! ¡Ha, ha, ha, bine, bine, ésteima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!